Grúas Beltol, con más de 10 años de experiencia en el rubro de grúas horquilla. Servicio de arriendo de maquinaria, manipuladores telescópicos de 7 a 10 metros, para todo tipo de carga y descarga de material pesado o de construcción, tal como maderas, fierros, estructuras metálicas de todo tipo, hasta los 3.000 kilos. Además, contamos con servicio de cama baja para transporte de autos. En Osorno, llámenos. ¡Nos la podemos! ¡Nos la podemos!